El doctor Ferreira es una persona excepcional que atraviesan la historia y dejan siempre una marca muy profunda. Usted señaló muchas de ellas en su alocución. Yo lo conocí bastante, fue buen amigo y lo admiré mucho en las épocas en que pudimos compartir muchas cosas, sobre todo una, que era la mesa del Sorocabana, que era realmente donde estaban las verdaderas conferencias del metol profundo, con Montsever, con Curiel y tantos otros que realmente compartíamos aquellas veladas. Yo creo que no hay más de eso, no lo hay, una lástima. Se perdió una cosa muy linda, que es saber conversar en un café con gente inteligente. Y eso realmente me dejó una marca muy profunda porque eran veladas realmente, jornadas de pensamientos muy interesantes en dos momentos muy importantes que le tocó vivir y que se reflejan un poco en su pensamiento dentro de tanto solo. Uno, la gran transformación del catolicismo impulsado por el Vaticano II del 65 y Juan XXIII. Y por supuesto, la gran contribución que él hizo al pensamiento católico renovado de la Conferencia Episcopal de Medellín del 69. Y de alguna forma fue todo eso para él un enorme acicate. Ahí de alguna forma se generó su amistad con el Cardenal Bergoglio, que actualmente es papa. Yo creo que la biología no le permitió gozar lo que han sido su profunda amistad. Yo creo que hace poco tiempo tuve el privilegio de estar en una reunión con el Papa Francisco y buena parte de la reunión la dedicó a Metol. Ciertamente a él lo ha influido mucho el recuerdo y la profundidad de su contribución a la Iglesia del siglo XX. Y ahora había sido muy importante viendo la Iglesia del siglo XXI. Y el otro gran momento que vivió y que para mí también formó parte de la generación que me tocó vivir fue el redescubrimiento de la integración en América Latina con una figura espectacular para eso como fue Felipe Herrera y como fue Prebysh, de los cuales él tenía muy buena relación. Yo creo que ese pensamiento renovado de una América Latina unida, yo creo que ha sido una contribución enorme de toda esa generación. Y yo creo que de alguna forma él también, la biología, le impidió gozar de lo que usted mencionó. Hubiera sido un enorme defensor de la creación de CELAC, por ejemplo, que es la América Latina políticamente unida para avanzar en lo político y avanzar también en la integración. Que no ha sido ciertamente la que todos imaginábamos. Nosotros cuando se lanzamos la integración en América Latina, aquí en el Hotel Victoria Plaza, ahora el Radisson, allá por el año 59, aquella generación, él ya era más que, no era tan joven, pero yo sí, en aquella generación creímos mucho en este ideal de la América Latina. Había un pensamiento muy extendido entre un grupo de generaciones jóvenes que estaban muy comprometidas con una América Latina unida. Bueno, creo que se ha avanzado en la unidad política, se ha avanzado, pero todavía tenemos que avanzar mucho más en los aspectos más materiales del comercio. Pero yo creo que de alguna forma esta figura central marcó un poco eso que usted mencionaba, es decir, la idea del Estado continental, de que pertenecemos a una realidad que tiene sus orígenes en las historias de ese gran mestizaje, de esa raza cósmica, como decía Maconcelos. Es decir, que de alguna forma él pertenece un poco a ese gran liderazgo de una América Latina unida. Yo creo que de alguna forma ese legado hoy tiene que ser revisitado, tiene que ser replanteado y fortalecido. El mundo que vendrá va a ser un mundo muy complicado, un mundo de tensiones, de búsqueda de nuevos equilibrios, de aparición de nuevos poderes fácticos, de un mundo que se está dando la transferencia de poder más grande de la historia de la humanidad del occidente al oriente. Y todo eso ciertamente comprometerá a buscar nuevos equilibrios. Y esos nuevos equilibrios son mucho más fáciles de conciliar, si realmente podemos tener una América Latina que abre con una voz, que abre con una forma unificada. Yo creo que es una manera de presentarnos al mundo haciendo pie en nuestros valores, en nuestra historia, en nuestras convicciones, para negociar mejor un mundo mejor. Y yo creo que más que nunca esa unidad ciertamente es deseable. Por eso que estos mensajes, para señalar dos de las grandes contribuciones, me parece que hacen de Alberto Betol Ferré, una figura al que el Uruguay le tiene que estar agradecido, porque son de esas figuras que dejan muchas marcas, muchos senderos y muchas ideas para continuar elaborando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la palabra ahora a Sebastián Torre. Muchas gracias, Canciller, estimados miembros del panel, público presente. Es para mí un inmenso placer y un honor poder estar compartiendo con ustedes la reedición de este libro. Un libro esencial desde el punto de vista de la construcción del pensamiento hispanoamericano, latinoamericano, mercosuriano. Pero es también en lo personal, este libro en particular, llega en un momento que creo que no podía haber sido mejor. Creo que en los momentos en los cuales enfrentamos ciertas flaquezas desde el punto de vista de nuestras convicciones, en los procesos integradores, poder revisitar y releer a pensadores de la talla de Metol Ferré, nos alimenta el espíritu y nuestras decisiones políticas. En lo particular y en lo personal, ese refuerzo es un agradecimiento que quiero transmitir en la persona de Marcos, su hijo, que quien fue hace dos años, se arrimó hasta la iglesia donde yo trabajo y me dijo, Sebastián, te entrego aquí unos materiales de mi padre para que tú leas y veas si pueden ser fuente de inspiración. Y sin Marcos lo fueron y para mí es un, de nuevo, tremendo placer poder estar compartiendo el análisis de este libro aquí con ustedes. Voy a sesgarlo hacia lo que más me interesa, que es la integración y sobre todo el desarrollo industrial. Y ver cómo en el libro esas dos dimensiones están completamente unidas y van de la mano, no son excluyentes, son necesarias. Leí antes del libro algunos textos de Metol, quiero compartir algunos con ustedes, la idea es comentar el libro. Así que bueno, vamos a tratar de revisitar algunos párrafos, prometo no tomar mucho tiempo. Pero hay una entrevista fabulosa que le hace Westheim a Metol Ferré, esto está publicado en el año 92, en el cual Metol Ferré desnuda un poco el interés, o por qué este interés en la geopolítica, en América Latina. Y si todos párrafos, él contesta a una pregunta de, bueno, por qué ese interés en América Latina, en la región, me interesó fundamentalmente la geografía de América Latina como geopolítica. Es decir, en función a pensar que la experiencia fundamental del hombre en el espacio es una experiencia política. En otras palabras, la geografía económica y la social son abstracciones de la primera geografía, que para mí es naturalmente política. La geografía que yo aprendí en la escuela y en el liceo es totalmente abstracta. Una abstracción a la N potencia de la experiencia concreta primaria del espacio histórico, que existe en función de mis amigos y de mis enemigos, e incide en mis posibilidades de supervivencia. Claramente, la geografía que Metol analiza tiene afortunadamente poco que ver con esto. Y nosotros ya en la universidad, y en la cátedra particularmente de Economía de América Latina, gracias a estas relecturas de este libro y de estos textos en particulares, hemos ahora introducido textos de Metol Ferré. Cuando revisitábamos a Cardoso, a Faleto, a Previs, a Singer, a Teotoño y dos Santos, todo lo que tenía que ver con la construcción de ese pensamiento latino-humanicano, más enfocado en lo económico, pudimos ahora introducir la dimensión de Metol Ferré, gracias a revisitar estos textos. En particular, quiero mencionar dos aspectos del libro. Hay un aspecto que tiene que ver con esta mirada que él hace desde el pasado para adelante, y cómo esto puede ayudar a alimentar o pensar el futuro desde el punto de vista de la integración. Mencionaba anteriormente que hay dos dimensiones, que es la dimensión de desarrollo industrial y de integración, que están ligadas. Y yo decía, bueno, en esto de obligar a pensar a uno en cómo seguir avanzando, conociendo las dificultades del presente, decir, bueno, pasamos de esta integración basada en lo comercial y aún hoy tenemos ciertas reticencias desde el punto de vista de cómo continuamos avanzando, y decía, cómo podemos seguir avanzando desde ese punto de vista en una dimensión más allá de lo comercial, siguiendo con el tema productivo, no yendo más a aspectos culturales, institucionales, políticos y de derechos, siguiendo en la esfera productiva. Y un análisis que también surge del libro, en un pasaje que voy a leer ahora, tiene que ver con que entiendo que todavía no hemos podido o no hemos sido capaces de desarrollar intereses productivos comunes. Eso no quiere decir comerciar bienes y servicios. Eso no quiere decir intercambiar mercancías. Tampoco quiere decir únicamente que cadenas de valor globales lideradas por empresas multinacionales se instalen para comerciar entre sí en la región. Quiere decir que los propios actores nacionales, promotores de un desarrollo basado en una soberanía nacional y regional, se adueñen y tengan intereses cruzados en los dos territorios. El proyecto común va a requerir, por ejemplo, del liderazgo, lo pensaba desde el punto de vista concreto, cuál es el mensaje que podríamos tener de Metol para adelante, del liderazgo de las empresas públicas. Es posible pensar, y el canciller señalaba algunos ejemplos de integración con Brasil y Argentina, que en el ámbito de las telecomunicaciones, de las energías renovables, de los hidrocarburos y en otras esferas productivas, nosotros desarrollemos proyectos en común en los cuales el interés esté no únicamente vinculado al intercambio de mercancías, sino a la apuesta de inversiones en los diferentes territorios nacionales. Cuando surge un problema ahí, vamos juntos en los intereses, y no tenemos el primer reflejo que es automáticamente cerrarnos y evitarnos los unos a los otros. Ahí entiendo que en eso, y en esa definición en particular del Mercosur como algo más que comercio, está el tema de las inversiones. Y señala Metol en uno de sus pasajes, citando a Dracar, el interés actual con respecto a las políticas de desarrollo nacional. Y ahí hay una revisita de varios autores, entre ellos Friedrich List. Y él dice, lo que hace que estas viejas ideas resulten atractivas es el hecho de que pensadores como Hamilton, Clay y List no se concentraron en el comercio. No eran ni partidarios del libre comercio, ni proteccionistas. Se basaban en la inversión. Las economías asiáticas, comenzando por Japón después de la Segunda Guerra Mundial, han estado siguiendo políticas similares a las que Hamilton y Clay avalaban para Estados Unidos cuando este país estaba aún en pañales. Las políticas económicas que podrían aflorar en la próxima generación no serán ni de libre comercio, ni proteccionistas, sino que pondrán el énfasis en las inversiones más que en el comercio. Comprender que en decisiones de inversión conjuntas vamos de la mano y nuestros intereses quedan indisolublemente ligados porque la apuesta es conjunta y la inversión se hizo entre los diferentes países es una etapa, entiendo yo, o releyendo, o interpretando lo que se cita de List, una etapa superadora o que nos permitiría avanzar desde la dimensión de lo productivo en lo que tiene que ver con la integración entre nuestros países. Finalmente, y en el análisis que se hace ya desde los próximos años, y ahí hay una cuestión que trasciende la esfera de la integración y tiene que ver con cómo nuestros países pueden avanzar en torno a algunos complejos industriales. Metolferré menciona algunos. Nosotros sabemos que hay algunos sectores que están llamados a ser líderes en la región. La región es un reservorio de materias primas, de alimentos, de energía y está llamada a tener recursos desde el punto de vista estratégico por los próximos 20 y 30 años muy cotizados en los mercados internacionales. A pesar de esa situación, y a pesar del tremendo avance que han tenido nuestros países en los últimos 10 años, un análisis que vea cuál es la base para adelante, para los próximos 10 y 20 años, deberá releer el mensaje que Metolferré da aquí desde el punto de vista de la necesidad de un desarrollo industrial. La industria entendida no como industria manufacturera, como agro, como industria y como servicios. ¿Por qué esto? Bueno, se mencionan los riesgos de la primarización. Hoy sabemos que entre el 70 y el 75% de los bienes que exporta la región son bienes de tipo primario. ¿Por qué es entonces necesario, sobre la base de esos productos y de esos bienes, no dándole la espalda a esa realidad que somos, a esas ventajas comparativas, rediseñar nuestra matriz productiva, enfocándola en sectores que generen de forma más intensiva empleo de calidad, encadenamientos hacia atrás, hacia adelante, y nuevas inversiones del tamaño de, por ejemplo, las que están asociadas a los hidrocarburos, a las energías, a la infraestructura, a las telecomunicaciones, a los servicios globales de exportación. En el análisis que se menciona también en Metolferré se dice que, bueno, esa primarización tiene límites. Los límites vienen dados por los factores asociados a la volatilidad de precios, por un lado, eso ha sido reconocido, pero sobre todo a la posibilidad de esos sectores, más allá de un auge de 10 y 15 años, de generar y permear en el tejido, generando empleo en cantidad y en calidad, y encadenamientos de otro tipo. En esa mirada al 2030, y visualizando en torno a América Latina unos 10, 12 complejos, eso no podrá hacerse si no es en la cooperación entre los países del Mercosur y el resto de América del Sur en particular. Nuestros países no tienen la escala suficiente y no sería deseable que en la relación entre los grandes y los pequeños se reflejen las estructuras asimétricas de centro-periferia, con las cuales, desde los últimos 200 años de independencia política y no económica, nos hemos insertado en el mundo. Finalizo con una referencia a un libro, y simplemente porque el texto de Metol me dio lugar a la lectura de este otro libro, que es un libro que creo que podría estar perfectamente al lado del libro de Metol Ferrer, que es un libro de François Perroux, un pensador francés, que proviene de la misma tradición que proviene de Alberto Metol Ferrer. Y el título de este libro es El pan y la palabra. En su epílogo, en su conclusión, François Perroux señala somos y nos transformamos juntos. Muchas gracias. Gracias. Sebastián, me gusta tanto escucharte que te daría la palabra de nuevo. También me gusta escuchar a Romeo, así que... Muchas gracias. Señor canciller, señores miembros del panel, amigos todos, realmente tengo que empezar por agradecer a la asociación Alberto Metol Ferrer la invitación a participar de esta presentación de uno de los textos de Alberto Metol Ferrer, Los Estados Continentales y el Mercosur. De alguna manera, adhiero al homenaje que este encuentro significa en relación a la memoria y sobre todo al legado que Tucho Metol nos ha dejado. Lo hago, como todos, lo descuento, con verdadera emoción. Pero un homenaje a Metol y en relación a uno de sus... una de sus publicaciones, uno de sus textos que él dejó inédito, pero que felizmente ha visto la luz, tiene a mi juicio en el momento que vivimos y con perspectiva del futuro que podemos prever una especial significación. Y voy a referirme a la significación de la aparición de esta obra y de algunas otras que están pendientes no tanto de edición sino de reedición. O sea, quiero hacer también alguna referencia al corpus de los textos de Alberto Metol Ferré. Todo eso, por supuesto, dentro de la brevedad que corresponde. Y con libertad de expresarme porque creo que no nos podemos relacionar los que nos consideramos aleccionados por tantas reflexiones y tantas actitudes de Metol Ferré, los que nos consideramos en un sentido muy concreto discípulos de él, no podemos relacionarnos con él sino en libertad desde nuestras convicciones expresándonos con toda claridad y por qué no incluso con márgenes para disentir, para someter a crítica inclusive el legado que nos sigue marcando de este gran pensador. Creo que la significación de esta publicación tiene que ver con con veleidades que creo se puede observar hoy en día, veleidades de apropiación del legado, de la figura, del prestigio de Alberto Metol Ferré. Creo que hay quienes hoy en día aluden a él de vez en cuando lo citan de buena fe pero creo que también hay quienes pretenden instrumentalizarlo y surgen por ahí en diversos soportes de difusión perfiles totalmente manipulados o gruesamente manipulados de de quién fue qué pensó y cómo asumió responsabilidades sociales muy relevantes aquel a quien hoy homenajeamos aquel a quien hoy recordamos. Me parece que contra esas veleidades de manipulación hay un antídoto hay un antídoto que debemos difundir que debemos reproducir incansablemente y es sencillamente la la publicación y la difusión de lo que él escribió no hay otro mejor defensor de su autenticidad de su autenticidad de pensador independiente crítico insobornable que él mismo a través de de sus escritos me parece que entonces hace muy bien la asociación Metol Ferrer en apoyar impulsar la edición de los estados continentales y el marco sur y de apoyar como me consta está en el programa de acción de la asociación Alberto Metol Ferrer la reedición de otras obras la edición de algunos inéditos más y probablemente también la reedición en volúmenes en forma de libro de algunos textos capitales de Alberto Metol Ferrer que en su oportunidad aparecieron como artículos como folletos que son muy complementarios muy armónicos entre sí pero que están dispersos y que pueden tener una difusión mucho mayor y una comprensión lectora mucho más profunda en tanto se organizen en volúmenes análogos al que hoy se presenta porque todo esto es el corpus metoliano que hay que reproducir que hay que difundir que hay que volcar en los nuevos canales de comunicación que permiten las innovaciones tecnológicas son cinco libros de distinta extensión una veintena de folletos y artículos esenciales no es todo lo que escribió en este género pero los los hay con este en este número que me parecen ineludibles versiones de conferencias y clases entrevistas difundidas en soportes escritos u orales y dentro de ese corpus entonces hoy cabe referir especialmente a los estados continentales y el y el Mercosur sin duda alguna como todo lo que escribió Tucho Metol una lectura sumamente provechosa fecunda por lo que está contenido en las páginas y por lo que las páginas estimulan en en cualquier lector con un mínimo de de interés con un mínimo de información con un mínimo de compromiso con los asuntos tratados yo tengo que presentar como 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 el resto de los de los panelistas y lo hago con mucha complacencia observen ustedes lo que voy a decir un texto que que no creo sea el el mejor de Alberto Metol Ferré y con el cual no no me identifico plenamente aprendo mucho cada vez que leo o releo a Metol aprendo no no puede ser de otra manera frente a la riqueza de su reflexión a la riqueza de sus fuentes de sus reflexiones de sus de sus interlocuciones pero lo lo conversé más de más de una vez con con Tucho la categoría de estados continentales no me parece una guía heurística para para comprender los procesos de la última modernidad y mucho menos de la posmodernidad que ya se expande entre nosotros y de la cual ya ya participamos sin embargo hecha esa salvedad general creo que en este libro ahora reeditado en este libro hay pasajes hay capítulos fundamentales y rigurosamente metolianos entre ellos yo yo diría el que corresponde a a las tres grandes globalizaciones una de esas sinopsis históricas del largo plazo histórico que que son riesgosísimas que se pueden deslizar hacia simplificaciones mayúsculas pero que metol manejaba con maestría justamente en base a una erudición amplísima admirable siempre que nos sorprende constantemente pero reflexionada elaborada con todo el vigor de su capacidad analítica y de su imaginación histórico social creo que entonces ese capítulo el de las las tres grandes globalizaciones los tres grandes empujes globalizadores de los orígenes de la modernidad del primero hasta nuestros días hasta los días en que escribía esas páginas y hasta los nuestros de hoy mismo constituyen una articulación histórica arriesgada y válida es así a mi juicio válida creo que en ella cabe lo que quizás en otras páginas de este libro se pueda echar de menos por ejemplo junto no digo en lugar de pero junto a la nación de industria industrialización estados marcados por las industrializaciones los conceptos de espacio cibernético digitalización redes deslocalizaciones productivas etcétera creo sí que el esquema de las tres grandes globalizaciones y sus asientos geográficos variados cambiantes sucesivos ayudan a pensar el ayer el hoy y seguramente a pensar prospectivamente hacia el futuro yo quiero terminar saliéndome un poco del tema más estricto del encuentro de hoy pero sin salirme del corpus metoliano de la herencia de textos que nos ha dejado Alberto Metol Ferré yo creo que la asociación Alberto Metol Ferré seguramente está en sus planos debe reeditar como ha reeditado los estados continentales y el MERCOSUR debe reeditar o difundir la América Latina del siglo XXI este libro sé que se está preparando no sé si ya circula una reedición con algún agregado surgido desde luego de la circunstancia de haber sido elegido el cardenal Bergoglio sin duda alguna amigo e interlocutor de Alberto Metol Ferré haber sido elegido sumo pontífice y haber iniciado el pontificado tan característicamente marcado por el nombre pontifical que ha elegido de Francisco en todo caso corresponderá reeditar la América Latina del siglo XXI muchos de ustedes saben todos quizás saben que se trata de un libro que surge de una serie muy larga de entrevistas que el escritor periodista Albert Metalli italiano hace a Alberto Metol Ferré probablemente entre el año 2004 2005 el libro fruto de esas entrevistas la América Latina del siglo XXI aparece a principios del año 2006 yo quiero subrayar la importancia de la América Latina del siglo XXI porque creo que ese es el eje del legado que nos deja Alberto Metol Ferré señalo dos o tres circunstancias para abonar la afirmación que acabo de hacer en primer lugar es el único libro no polémico de Alberto Metol Ferré son polémicos riquísimos fascinantes pero polémicos eminentemente la crisis del Uruguay el Uruguay y la crisis del imperio británico el Uruguay como problema Puebla proceso y tensiones y este también los estados continentales y el MERCOSUR América la América Latina del siglo XXI es un libro lleno de filos no es un un libro amable apacible pero es un libro sereno es un libro buscando la persuasión buscando llegar a lo hondo a lo más hondo de cada uno de los de los lectores es un libro en un escritor muy rico muy fecundo pero disperso en la publicación es un libro orgánico y eso es mérito de Metalli pero sobre todo es mérito del entrevistado de Alberto Metol Ferré es el único de los libros de de Tucho Metol que lo da en mi opinión completo en todas sus dimensiones intelectuales en lo que tuvo de sintetizador histórico en lo que tuvo de filósofo de la de la historia pero también tanto como eso en lo que tuvo de teólogo de la historia es un libro de actualidad con marca teológica por la actualidad histórica descrita analizada entramos en profundidad siguiendo a a Tucho Metol a determinaciones filosóficas y teológicas donde estaba su principal compromiso donde estaba su principal compromiso es el libro de sus consurgidos de sus convicciones más íntimas es una lectura imprescindible si es que queremos interactuar con Alberto Metol Ferré y no con alguna versión simplificada y en definitiva deformada de de lo que fue de su carácter de sus compromisos intelectuales de su estatura moral es el libro que da la estatura íntegra de de Alberto Metol Ferré creo entonces que es muy bueno editarlo y reeditarlo es muy bueno en ese sentido que haya aparecido los estados continentales y el marco sur y que haya comenzado a a difundirse y es de desear por lo que acabo de decir que la obra de Metol completa siga siendo reeditada quede al alcance de todos los que tengan inquietud de conocerla desde ya está muy accesible en el sitio en el excelente sitio en internet www metolferré.com ahí está casi toda su obra ahí está íntegra por supuesto la américa latina del siglo 21 y esa veintena de artículos y folletos sin abordar los cuales creo que uno no no ha conocido no ha comenzado por lo menos a conocer y a interactuar con Alberto Metol Ferré muchas gracias 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 Romeo placer de nuevo recibir una clase en el yace eh Alberto bien Metol tenía una obsesión por usar las raíces para definir el ser parecería poca cosa y era todo así que primero señalar la raíz de esta publicación no por hacer justicia sino por decir como son las cosas como está presente Agastón Goiré redescubridor de este trabajo por lo tanto el que está en la raíz que tenemos que hacer el primer reconocimiento también este trabajo que fue brillantemente presentado por quienes me antecedieron y hace poco en la Feria del Libro entre otros nada menos que por el profesor Gerardo Caetano yo no voy a agregar mucho más o nada si se me permite sobre el texto en sí si me quiero referir ya que empiezo por las raíces a ver un poco en una sociedad como la nuestra pero primero que tendría que preguntarse es por qué redescubre tan tarde Alberto metol Ferré una pregunta tenemos que a veces hacernos los uruguayos y también tenemos que preguntarnos a los uruguayos que no hay nada como enterrar a nuestros hombres para después reconocerlos porque hoy revisamos su pensamiento cuando teníamos clara la guía que él nos daba sobre fines de la década del 50 y no había cumplido 30 años y nos regalaba el uruguay como problema para hacernos reflexionar a todos en los albores de la década del 60 pero era una sociedad la nuestra que estaba enamorada de aquella generación del 45 me estoy refiriendo a esos años a esa década del 60 parecía que allá en aquellos hombres muy respetables muy doctos muy instruidos muy cultos estaba el principio y el fin de la intelectualidad uruguaya a metol nunca se le ignoró porque su personalidad y la fuerza de sus pensamientos era imposible ignorarlo pero el uruguay la colectividad ¿verdad? veía siempre un poco con mayor regocijo aquellos intelectuales y los leía los consultaba y a partir de ellos creaba esa especie de leyenda ese duende que una publicidad ahora dice que va a ser un fantasma que va a aparecer dentro de poco no somos ni tan fantasma ni tan leyenda aunque debemos reconocer que tenemos nuestras particularidades la otra cosa ¿por qué hizo este trabajo metol? este que descubrió Gastón Gastón tú al al hacernos recordar y releer esto nos pusiste ante un escenario me tolan profesor acá ustedes son de la casa yo no sé cómo me atrevo a sentarme entre un ex canciller extraordinario como Enrique Iglesias y un excelente canciller como Luis dos épocas tú sos bajoso ni hablar ni hablar que son la guía de lo que para mí es lo esencial y en un año preelectoral debemos reflexionar en estas cosas hoy todos los uruguayos ya nos estamos preguntando qué nos va a hacer votar en el año que viene la educación la seguridad esos parecerían que son los dos grandes temas y hay muchos otros y me parece bien me parece bien pero pocas veces veo que la reflexión sea y nuestra política exterior y nuestras relaciones internacionales y nuestra inserción internacional pero cuando vamos a entender los uruguayos que para resolver nuestros problemas internos nuestra educación nuestra seguridad nuestro sistema de defensa nuestra economía nuestro comercio la mano de obra todo depende todo depende de lo que decidamos en materia internacional y no nos planteamos ese queda un poco allí un poco que no nos da muchas ganas de analizar y es el que tenemos que enfrentar nuestro gran desarrollo en el área que creeran yo estaba escuchando un hombre joven como Sebastián Torres que tiene un cargo de responsabilidad en el ministerio de industria me pareció muy bueno muchos de los conceptos que dio al plantear el pensamiento de Tucho pero aterrizado en lo que tiene que ser nuestro desarrollo industrial moderno en la creación de una mano de obra calificada que tiene que ver todo esto con los estados continentales y el Mercosur particularmente el Mercosur bien les voy a contar no tendrá mucho que ver y no lo tomen esto como una especie de yoismo quienes creo que me conocen saben que no soy cultor de eso pero yo a principios del año 1994 parecía que había la posibilidad de que fuera candidato a la presidencia de la república y les voy a decir la verdad y esto no es una falsa modestia ninguna de esas tonterías yo no me animaba a hacerlo no y estaba allí y un día me encuentro con Metol y Metol me sorprende a mí diciendo que si yo era candidato él me iba a acompañar pero no sólo me iba a acompañar sino que activamente iba a participar en la confección del programa de gobierno a mí me alcanzó y dije si este hombre para mí uno de los hombres más talentosos de mi país si este verdadero pensador universal piensa que yo puedo ser candidato me voy a atrever a hacerlo pero si le pedí que cumpliera el compromiso y por supuesto que no los voy a cansar de leer tengo el programa de gobierno cuya introducción y filosofía estableció Metol de 1994 y él que era un docente entre otras cosas dijo Alberto es muy fácil para que tú lo cuentes el Uruguay como todo país tiene que tener un horizonte y de ese horizonte uno tiene que ir viendo cómo va sacando los hilos para dar respuestas a los grandes problemas del país es lo que yo llamo me decía Metol un horizonte ordenador y el horizonte ordenador es el marco sur era 1994 por tanto tenés y yo le dije tengo no ármenlo háganlo allí estaba Romeo Pérez Santo allí estaba Rosario Patrón allí estaba Carlos Barbés y tantos otros háganlo entonces teniendo al MERCOSUR como horizonte ordenador de allí se iban sacando las claves para la educación para la seguridad para la defensa para la economía vale decir que fantástico este hombre no era preparar un programa de gobierno para dar la respuesta de lo que la gente quería escuchar era preparar un programa de gobierno con un horizonte ordenador no a 20 o 30 años tampoco para siempre porque no es nada eterno pero si la visión de alguien que tenía convicciones y a través de esas convicciones quería establecer con sencillez la forma en que íbamos a buscar la solución ese era METOL pero a partir de ahí y en esos años posteriores y voy concretamente al año 1998 y 99 METOL empieza a hacer los apuntes para este trabajo pero este trabajo METOL lo hacía para ayudar contribuir a la formación de los funcionarios del servicio exterior de esta casa Luis porque él tenía una obsesión el Uruguay si no tiene una gran política exterior de Estado con profesionales formados con un pensamiento sólido el Uruguay no podrá ser el que buscaba el ser ya lo había dicho en Uruguay como problema el tema era si podíamos ser a un Uruguayo decirle que no podíamos ser como si nosotros creemos que nacimos siendo y él nos desnudó nos planteó que no éramos nada que éramos hijos de una circunstancia política diplomática a partir de la convención preliminar de paz pero él que era profundamente oriental como le gustaba decir a él consecuentemente uruguayo estaba pensando de tan uruguayo profundo que era era como darnos tamaño porque no se resignaba a que fuéramos un paisito palabra que nunca me gustó nunca prefiero decir paisico paisito no no pero estuvo de moda en una época unas canciones y los uruguayos somos medios muchas cosas en base de estas cosas en estos días a mí que me gusta contar distendidamente desconfieso y tal vez porque me encanta decir mi edad a veces me quisiera poner algunos años porque si yo les digo que tuviera x años me dirían que bien que está si le digo mi edad pero a mí 74 años y a ver mi mujer me dice ¿cómo te gusta decir la edad? y bueno y sí y sí porque porque entonces no la vida no se me aligeró la vida hoy cada vez me pesa más y me siento más obligado entonces resolví escribir les voy a leer lo que escribí arriesgo Luis que me pase unos minutos ustedes saben que como el léxico sin cura que era porque en mi época no se conocía la dislexia los cocorrones que me llevé un poco la fama de este chico como le decían a mamá es un poco atrasado le cuesta aprender a leer era un disléxico pero piense entonces sucede que yo me tengo más fe no quiere decir que lo haga bien me tengo más fe contando o hablando que leyendo porque los disléxicos no leemos muy bien pero ustedes ustedes son muy generosos y lo que yo no lea bien me lo va a ayudar tiene hice lo imaginé en estos días me cuesta mucho escribir tres renglones borro ya es espantoso escribir para mí pero bueno la responsabilidad primó y escribí tiene dos títulos el primero Alberto Metol un renacentista en el siglo XX Metol fue antes que nada un creativo un creador intelectual un pensador generador de ideas y conceptos sin otros antecedentes ni fuentes que su espíritu humanista como buen renacentista no sólo nos legó las obras por él creadas sino también que nos tradujo enriquecido el pensamiento hasta ese tiempo conocido Metol siempre citó sus fuentes ya fueran Felipe Herrera Russell o Karen Smith tuvo la sabiduría leyendo todo de contarnos lo esencial a través de sus interpretaciones inolvidables y únicas en muchos casos al transmitirnos ideas surgidas de las ilustres fuentes que consultaba él las hacía aparecer con mayor brillo y le daba al autor tal vez mayor trascendencia de la que el autor tenía pensador ecuménico si entendemos por ecumenismo la suma de las diversas culturas por diferente que fueran no fue un profesor de filosofía él era un filósofo sin necesidad de haber abordado la disciplina para conocer y desarrollar la misma no fue un historiador pero conoció la historia y su conceptualización como pocos era profundo en su análisis y sobre todo informándose en la historia fue un intérprete de la misma extraordinaria le preocupó el presente pero la fuerza de su inteligencia lo impulsó a descifrar el futuro al decir del profesor Gerardo Caetano Metol fue un profeta pues su visión del porvenir nos advertía de las acechanzas y nos hacía las recomendaciones para llegar al mañana sin cometer errores del pasado enamorado de la política encontró en la geopolítica la disciplina imprescindible para comprender desde el pequeño espacio donde nació la dimensión de su continente lo vio y lo proyectó como una unidad de razas costumbres tradiciones y culturas atravesadas de lado a lado por el cordón de la hispanidad la geopolítica le permitió definir claramente el concepto de frontera la larga mirada a través de los mares y océanos sin perder la comprensión del giro que nos permite ver nuestra tierra y al decir de Luis Alberto Herrera nuestro terruño no fue ni socialista ni capitalista ni de izquierda ni de derecha fue un católico que llegó a la fe por iguales razones que su almirado Chesterton o santo Tomás de Aquino la universalidad de la religión que él abrazó le dio la mirada totalizadora y sus principios humanísticos cristianos los que prometieron con las causas populares era un hombre esencialmente comprometido con las causas populares a su formación a su erudición sumó la inteligencia creadora y todo lo puso al servicio de la integración latinoamericana y muy especialmente sudamericana fue profundamente oriental y uruguayo al punto que no se resignó a pensar en su parroquia la proyectó al arzobispado camino camino al cardenalato pues quería que su patria la nuestra la de ustedes que su patria adquiriera la dimensión que sólo da la integración para que nuestro espacio en el concepto de espacio metoliano para que nuestro espacio se ampliara en busca de un destino superior demostró que siendo un país chico el nuestro podíamos adquirir dimensión continental si comprendíamos que sólo a través de la integración sin perder nuestra esencia nacional nos proyectamos hacia un futuro promisor para metol la integración no era sólo una propuesta o una respuesta a intereses políticos económicos y o comerciales la integración la conceptualizaba dentro de la filosofía por ser una forma de vida y tal vez de supervivencia en un mundo que cada vez deja menos espacio a los débiles a los solitarios y a los que no han comprendido dónde está el mejor camino para encontrar el bienestar de los pueblos dio la solución para reparar los enfames desprendimientos que hicieron del continente sudamericano un conjunto de naciones independientes en muchos casos al servicio de los intereses imperiales de la época la corona portuguesa por un lado y la española por el otro dieron en aquel tiempo dimensión continental a sus respectivas colonias a la corona portuguesa la sucedió el imperio de Brasil y a este la federación la república federativa de Brasil unidad lógica envidiable que le permite a nuestro país hermano tener una dimensión de estado nación en la concepción metoliana de primer nivel y lo ubica con las mejores posibilidades lo tendrá que demostrar para ser líder del estado continental sudamericano metol no pide renunciar a soberanías innegociables si demuestra que la soberanía y la libertad no hay un país grande o chico Uruguay Brasil o Argentina o Paraguay queda blindada ante las acechanzas de un mundo globalizado si logramos construir una supranacionalidad continental que armonice los intereses particulares con el de otros para esforzarnos en encontrar el interés común cada nación debe preservar el espacio soberano imprescindible para alimentar el ser nuestro ser y sumarlo al gran ser común que es el estado continental voy terminando no se asusten yo digo esto es el colmo puede llegar a dar hace tiempo que no me leía me ha salido bastante de corrido el segundo y último capítulo es los estados continentales y el marco sur metol con la sencillez que solo tienen los grandes espíritus no la humildad ustedes saben que a mi no me gusta mucho hablar de la humildad yo de muy chico siempre fui a colegios católicos lo soy muy mal católico soy pero soy y y de alguna manera veía un poco la humildad al lado de la soberbia y terminé creyendo en la sencillez metol era un hombre de una extraordinaria sencillez la sencillez de los grandes bien ese metol con su sencillez limitó este trabajo lo dice él lo dice él limitó de este trabajo a la transferencia de conocimiento a los funcionarios del servicio exterior uruguayo uno de sus sueños me lo comentaba metol tú se lo escuchaba Romeo era formar una cancillería uruguaya que fuera el centro de la política de estado nos llenamos la boca hablando de la política de todo para política de estado como un uruguayo vieron que no hay tema que no sea política de estado la seguridad política de estado la educación política de estado no tenemos ninguna en ningún orden pero podemos jugar dentro de casa afuera no afuera afuera no se juega y acá sí tenemos que tener una política de estado por lo tanto la formación de nuestros funcionarios de ustedes Luis es vital y eso que la política exterior la hacemos entre todos y la plenicitamos no la hacen los que estudian los que conocen los que dedican su vida y si no pregúntenle a los brasileros que hicieron de Itamaraty el centro de una política que permitió que Brasil que Brasil con todo respeto señor lo pusiéramos por un rato supongo a la par de Rusia de India de China muy fuerte brito muy opinión personal en esta sala pero que fue eso que es capaz de hacer grande lo chico un gran servicio exterior un gran servicio exterior de un país chico un país grande y Metol en búsqueda de eso escribe esto y continúa la profesionalización de nuestro servicio exterior la considera el instrumento básico en la búsqueda y construcción del interés nacional le encarga el servicio exterior redimensionar el espacio el espacio metoliano ideal para alcanzar una dimensión más allá de nuestras fronteras el supremo interés nacional es asegurar a nuestro pueblo un lugar en el continente primero y en el mundo después para todos sentirnos partícipes y actores del nuevo espacio que sólo la integración nos permitirá cabe entonces preguntarnos y él lo preguntaba y él lo preguntaba si los uruguayos hemos sabido constituir una política exterior de estado la política exterior debe estar determinada y definida por el interés nacional debemos entonces ponernos de acuerdo en cuál es nuestro interés nacional no es poca cosa porque hay que saber cuál es el interés nacional acá vienen los grandes planteos de Tucho hay quienes con todo respeto entienden que el interés nacional empieza termina gira pura y exclusivamente en nuestro interés comercial y muy especialmente en nuestro comercio exterior y en consecuencia en nuestra economía si nosotros hace un lugar asegurar a muchos unos cuatro por lo menos que todos los productos uruguayos se venden en todas las partes del mundo con el mejor precio diríamos qué política exterior fantástica tenemos y yo diría dónde está la política exterior porque una cosa es el comercio exterior y otra cosa pero en estas confusiones populares propias de las fantasías se confunde en los éxitos comerciales con la política exterior otros como Tucho me inscribo como su alumno queremos que el interés nacional debe proteger por supuesto proteger no hay que asustarse con la palabra protección nada de asustarse con la palabra protección debe proteger nuestro comercio y nuestra economía pues ella es una respuesta directa a la vena de las necesidades del pueblo pero debemos comprender que no puede no puede el interés nacional limitarse a los meros intereses materiales y si superar los mismos potenciando la ampliación de nuestro espacio para ampliarnos a través de la integración adquirir la dimensión que nos permita participar de un mundo globalizado que solo reconoce grandes bloques y no individualidades nacionales las dos posiciones las podemos conciliar y lograr una política de estado Tucho decía que el tema era convencernos de los objetivos para eso él recordaba no está en el libro pero lo dijo tantas veces y releyendo a un excepcional maestro al profesor Carlos María Velázquez un librito chiquito de tapas azules tendrá 60 páginas que Tucho citaba mucho decía el maestro profesor Carlos María Velázquez sobre Luis Alberto Herrera Numen de Alberto Metol Ferrer Alberto Metol Ferrer era un herrerista había se había formado en el pensamiento de Herrera eso está claro no es mi interpretación es lo que él nos contaba un día sí y el otro también el maestro profesor Carlos María Velázquez recordaba que Luis Alberto Herrera desarrollaba su concepto de una política exterior de estado para su país para nuestro país a través de círculos que con la imagen de la flor unía desde el corazón a los pétalos la forma en que teníamos que ir desarrollando el pensamiento de nuestra cancillería y decía primero nuestra frontera recordando una cosa lo decía Herrera no yo y no ofendo a nadie primero la frontera el palacio san martín está más cerca que tamaratí porque al palacio san martín en aquel tiempo se llegaba en una noche de barco y a tamiadatí se iba por mar eran tres días era una imagen que cada uno interpreta como mejor le parece en esa política de los círculos y de la flor después que nuestra política exterior empezó a organizarse desde el corazón hacia afuera vista las fronteras como decía Tucho había que ver cómo nos integramos con el resto de la gran nación continental de la gran nación continental ya de allí de las fronteras de Argentina y de Brasil al resto de Sudamérica Latinoamérica sí pero ya Tucho veía cuando escribía este libro que México nuestro gran y querido México tesoro tesoro y custodio de cultura latinoamericana había hecho su acuerdo con Estados Unidos y Canadá muy respetable que le ha dado muy buenos resultados pero en la vida hay que elegir yo soy católico y un monógamo no puedo tener dos esposas y creo que la vida es así entonces México tuvo que optar y no critico a México pero ya allí se desmembró a mi juicio y al de Tucho me lo contaba Latinoamérica pero quedaba la unidad sudamericana que hoy va camino de una realidad para eso el gran esfuerzo que han hecho han hecho ustedes muchachos yo aplaudo de afuera que es la UNASUR ¿eh? bien en esa política de los círculos de la flor desde el corazón hacia afuera ya a principios del siglo XX se estaba viendo que la manera no era incorporarnos al mundo con lejanos intelectuales y prósperos países sino con cercanos tal vez no tan prósperos tal vez no tan cultos como aquellos lejanos e inteligentes países que fueron añorados allá por la década del 70 era la raíz te tocó esto esta es tu frontera no renuncies a tu frontera como no podés renunciar al lugar donde naciste no te gusta sos un resentido integrate la frontera manda el lugar donde naciste manda el interés nacional no puede constituirse desde las ideologías y mucho menos desde los partidos políticos sino que hay que hacer un esfuerzo superador el interés el interés la palabra interés que a veces los uruguayos no nos gusta mucho el sano interés une siempre a todos los integrantes de una comunidad los atraviesa del más humilde al de mayor importancia de los de más escasos recursos a los mayores no hay divisa no hay idea que supera el interés común nos podemos después pelear si vamos a ver cómo repartimos la riqueza en un tiempo en la década del 60 cómo repartíamos la tierra hagamos lo que querramos de frontera para adentro y vamos a pelearnos no hay que asustarse en la pelea no hay que tener miedo a la discrepancia yo formo parte de un partido que no le tuvo miedo a nada por tanto por tanto lo que interesa es abrocolarnos abroquelarnos y crear una verdadera política de Estado que supone una identidad total la integración debe ser la primera respuesta por tanto a todos los temas la primera respuesta a la desocupación la integración debe asegurar trabajo digno pues solo a través de los que creemos que el instrumento de la política exterior puede posibilitar también y no es una tradición comercio exterior estamos asegurando también trabajo para nuestra gente vale decir la política exterior como la pensemos como tengamos las relaciones con nuestros vecinos vamos a encontrar muchas muchas y muy importantes respuestas la industrialización Tucho puso el acento tú lo señalaste en el tema de la industrialización la industrialización la industria nacional insustituible fuente de trabajo debe relacionarse con nuestro comercio exterior y nuestras exportaciones no alcanza solo un mercado interno por amplio que este sea debemos integrarnos a través de cadenas productivas y así lograr una sociedad industrial abarcativa de todos los países que integran la región pues la industria no solo asegura puestos de trabajo sino que exige servicios de alta calidad y estos reclaman una solidez y una estructura educativa para acercarnos a la ciencia y al conocimiento por tanto Tucho Alberto Metol Ferrer hombre que felizmente los uruguayos que a veces tenemos reacciones tardías pero reaccionamos hoy estamos rescatando todas las sociedades necesitan tener sus héroes a veces ni nos atrevemos a juzgarlos porque encontramos en sus vidas y en sus peripecias cosas que después no nos gustan pasa en todas las partes del mundo pero necesitamos y sobre todo las naciones jóvenes tener esos grandes referentes nuestros libertadores nuestros fundadores y tenemos una riqueza y una herencia de intelectuales formidables como aquellos hombres de fines del siglo 19 y principios del 20 liderados por un pensador extraordinario como fue José Enrique Rodó cumbre del pensamiento nacional un americanista excepcional un premonitor de las cosas que hoy necesitamos por supuesto que a Rodó se le valoraba mucho más en España que acá vaya por Dios y era un amunu el que recordaba lo que significaba Rodó y acá nosotros que uruguayo fantástico bueno y pero lo que importa es que los redescubrimos y lo descubrimos y de la misma forma que hoy estamos orgullosos de aquella generación fundacional de principios del siglo 20 en lo personal no lo cuenten aunque somos muchos yo no estoy tan orgulloso de otras generaciones muy publicitadas pero si me encantaría que este hombre que casi nace en el 30 en el año del centenario sirva para ser un pilar que nos haga pensar a todos que le dé a esta muchachada del servicio exterior elementos para que con independencia se forje personalmente y que la política siempre tendrá que entrar porque la política es la expresión mayor de la vida democrática pero tenemos que hacer de esta casa de la cancillería un santuario un recinto de encuentro de política de Estado para que nuestro país no quede en la pequeña parroquia y vaya directamente a la integración mayor con que no soñó tuyo los sueños no se cuentan porque cuando se cuentan deja de ser dueño nos indicó el camino para dejar de ser parroquia y para convertirnos en grandes los chicos grandes gracias muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias por tus palabras Alberto agradecimientos especiales primero la referencia a los jóvenes del IASE a los nuevos diplomáticos y la importancia de generar pensamiento de aprender a pensar que era lo que enseñaba Metol segundo por gracias por agregar leña a lo incendiario que siempre fue el pensamiento de Metol Ferré y en tercer lugar claro uno se quedó con ganas de escuchar a gente que ve ahí abajo en el auditorio como Gerardo Hugo Leo Fernando así que todavía seguirá Gastón seguirá por mucho tiempo y seguiramos refiriendo a Metol en muchos de los temas que hablamos en el día a día y en el proyecto de desarrollo del país muy bien Asuntos Públicos para conocer mejor para saber más